Al menos 34 personas murieron y 83 resultaron heridas como resultado de dos atentados con coche bomba, hoy en la ciudad de Jaramana, suburbio partidario del régimen al suroeste de Damasco. Según habitantes, los atentados se produjeron simultáneamente en Jaramana, en suburbio donde vive una mayoría de drusos y cristianos que han organizado milicias de autodefensa. Desde el comienzo de la revuelta contra el régimen de Bashar al-Assad en marzo de 2011, que se transformó en guerra civil, las autoridades atribuyen las violencias en el país a grupos terroristas apoyados por el extranjero. La ciudad de Jaramana, favorable al régimen de Bashar al-Assad, está rodeada de regiones rebeldes y ya ha sido blanco de varios atentados en los últimos meses. Gracias por ver el video.